El Partido Nacional cerró esta semana un acuerdo electoral con aire fresco el sector del candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, para hablar de lo que dejó este mes post-elecciones internas y cómo se para el wilsonismo de cara a octubre con esta nueva alianza. Recibimos a Jorge Gandini, senador del Partido Nacional. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, buenos días. Bienvenido, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Se tomó un tiempo luego de las elecciones internas para aparecer públicamente, dar entrevistas. ¿Qué es lo que estaba procesando en ese lapso? El resultado, el contacto, el intercambio con los compañeros de todo el país que con mucho esfuerzo y lealtad acompañaron mi precandidatura y la reflexión sobre cómo pararnos hacia el futuro. No tuvimos una votación que nos permitiera mantener un espacio totalmente y absolutamente independiente en todo el país. No solo por lo nacional, sino porque una candidatura del Senado se nutre también de las listas a diputados de cada lugar. Y en cada lugar, ahora esto que fue una multitud de listas en todos los partidos, se reduce a una lista del Senado por cada Senado, una lista de diputados en cada departamento, que tiene un alto nivel de competencia. Por lo tanto, había que consultar, tratar de mantener el equipo lo más unido posible y procesar alianzas políticas, alianzas políticas electorales. No solo la alianza, sino con quién y cómo. Para nosotros el cómo es muy importante. Mantuvimos en este periodo también conversaciones con todos, con todos los grupos. Lo hicimos con el herrerismo, lo hicimos con el espacio que ayer lanzó, Alianza País, lo hicimos con De Centro, preferentemente con De Centro y con Aire Fresco. Y terminamos con un acuerdo no cerrado, pero muy encaminado para el Senado con Aire Fresco. Y digo para el Senado porque por la patria va a seguir adelante, no es un nuevo movimiento que se crea con la fusión de dos grupos, sino que Aire Fresco seguirá siendo Aire Fresco y por la patria, seguirá siendo por la patria, aunque tenemos un acuerdo encaminado para comparecer dentro de ese Senado, pero con listas propias. En algunos lados no, pero en muchos con nuestra lista propia de diputados, que va a sumar a ese Senado, pero va a competir también con las listas de Aire Fresco. Claro, ahí hay una particularidad que tiene que ver con la ingeniería electoral, y corrijo a mí si le errores, al Senado se permiten los sublemas, y eso quiere decir que pueden acumular juntos distintas listas al Senado, eso no ocurre en diputados, por eso de que... Pero este no es el caso. No es que nosotros sacamos una lista al Senado y hacemos sublema, nosotros nos integramos al Senado de Aire Fresco. Perfecto. Pero, por ejemplo en Montevideo... ¿En un lugar de Gandini entonces en la lista del Senado de Aire Fresco? ¿Cómo? ¿En un lugar de Gandini entonces? El quinto titular. El quinto titular. Pero, en Montevideo, por ejemplo, va a estar la 404, que es la lista de Aire Fresco, y va a estar la 250. Vamos a competir, cada uno por sus bancas, en Montevideo. No hay sublema. No hay sublema. A diputados no hay sublema, por lo tanto, vamos a los resultados de nuestro esfuerzo. Esto va a pasar, por ejemplo, del mismo modo, en Río Negro, donde el ex intendente de la FLU, que renunció en fecha para poder ser candidato a diputado, va a competir, con la 404, que es la lista que encabeza la alcaldesa de Jung, Mercedes Long, que es de 404. Y bueno, habrá dos listas que suman o aportan al mismo Senado, pero cada uno busca su banca por su lado y no acumula. Esto es productivo, ¿no? Porque nos obliga a todos a trabajar. Teniendo en cuenta lo que vos decías al principio, el tema de la baja votación en la interna, ¿es la forma en la que vos entendés que por la patria se asegura el lugar en el Senado de este acuerdo? No, no me lo aseguro. Bueno, o por lo menos tiene más posibilidades de llegar. Sí, y como siempre, es este, como dice la frase, es un puesto de lucha. Puede ser como puede no ser. Depende de la votación, depende de cómo vote el partido en general. Hoy tenemos 10 senadores, deberíamos mantenerlos. Luego viene, la ingeniería, cómo se presentan los demás senados en los sublemas y cuánto cociente acumulan para competir. Obviamente que la quinta banca puede ser una de las últimas a adjudicar o puede ser la sexta. Lo mismo le pasa a otros grupos. Vamos a la competencia. Lo que nosotros encontramos es un lugar desde el cual seguir trabajando con motivación suficiente para pelear por la victoria del partido desde un lugar que nos dé la expectativa de poder estar. Ese es el arreglo. ¿Va a encabezar la lista de diputados de la 250? Voy a encabezarla para marcar que esa es la lista nuestra, la histórica, la 250 de Montevideo. Recién comentaba que mantuvo reuniones o intercambios con varios sectores. ¿Qué le sedujo más de aire fresco que no encontró en otros lados? La claridad del planteo. Hay otros sectores que tienen poco para ofrecer en un acuerdo o no tienen resuelta su interno. Y nosotros ya teníamos un largo silencio, teníamos que llegar a la convención del partido que es este sábado con las cosas más o menos claras. Porque hay como dos niveles de movimientos políticos. El que ustedes ven que es el de los grupos nacionales y por abajo se mueven mucho las alianzas y los acuerdos departamentales. Que en el interior, sobre todo en los lugares donde el partido nacional tiene las intendencias o expectativas de tener nuevas, todo es uno. Es vamos juntos ahora porque en mayo ya seguimos juntos. Entonces se negocia todo y se reparte de vuelta. Entonces los compañeros nuestros tienen que tener claro cuál es el paraguas general para negociar en sus departamentos. Si teníamos cierto apuro que pueden no tener otros, aunque otros ya lo hicieron ayer, ahí se presentó una alianza dentro del partido. Es decir, son tiempos en los que hay que ir cerrando filas y nosotros teníamos esa... Y ahí recibíamos una propuesta muy concreta y sobre todo la autorización o el acuerdo para que pudiéramos competir en los departamentos con nuestras propias listas, aunque pudiéramos poner en riesgo otras bancas. Porque le quiero explicar esto. Supongamos que nosotros sacamos una lista y no nos alcanza para sacar el dinero. Es un riesgo que está corriendo y el otro... Pero el otro también saca una lista y no le alcanza. ¿Cuál hubiera sido la lógica? Puntarnos y asegurar esa banca. Bueno, nosotros con Airefenex encontramos la posibilidad de que se nos deja la independencia a pesar del acuerdo para el Senado para competir, aunque pongamos en riesgo en algún caso alguna banca. Y eso nos da una libertad y una identidad. Seguimos siendo por la patria y seguimos compitiendo por un espacio político que creemos exista en el partido. Es un riesgo presente la posibilidad de que usted pierda la banca. Sí, claro. ¿Y tú en la lista? Acá seguro no hay nada y a mí me gusta más eso que lo otro. Siempre fue... El riesgo estuvo antes. Sí, el riesgo no desaparece nunca. Yo sabía que presentando mi precandidatura afirmaba un espacio con todos los riesgos posteriores. ¿Me podía ir más o menos bien o me podía ir mal? Y no me fue más o menos bien. Y entonces hoy recorro un camino que estaba dentro de las posibilidades. Pero es legítimo. Nosotros presentamos una candidatura legítima. El partido se escoró hacia un lado. La gente quiso votar la candidatura de lo más cercana al gobierno. Los que fueron a votar eligieron por eso. Y nosotros y algún otro tuvimos ese resultado. Pero estaba previsto. Era una de las posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Mantener esta identidad y defender ese espacio en el partido y obtener posiciones para los cinco años que viene representando eso o no? Bueno, creemos que es el camino que estamos obligados a recorrer por nuestras convicciones. Hacemos un buen acuerdo. Yo creo que mi presencia en el Senado es bien vista y por lo tanto hay un lugar de expectativa allí para pelear por él. Aparte de Montevideo donde el candidato a diputado va a ser el propio Gandini y de Rionegro donde la FLUF es una figura muy popular ¿qué otro departamento por la patria va a tener lista a diputados? Bueno, es lo que estamos viendo ahora en estos días. No hay otro claro. Depende, no, puede haber dos o tres lugares más que estamos viéndolo y en otros iremos al acuerdo. ¿Y qué lectura hace de la mala votación podemos decir que obtuvo su precandidatura en las internas? Dijo, podía ir más o menos bien, podía ir mal, no, más o menos bien. Nunca es una causa única, ¿no? Primero, con humildad hay que decir que seguramente el candidato no convenció a mucha gente y lo asumo en ese caso la responsabilidad. Creo que hicimos una buena campaña de comunicación pero no representa el sentir mayoritario que hay en el partido. En segundo lugar, confirma una percepción que teníamos que no nos lleva a renunciar a eso pero que los sismos están más lejos de muchísima gente. El bulsonismo, el herrerismo, todas esas cosas son importantes para una franja de electorado muy politizada, muy interesada pero no es por ahí por donde la mayoría de la gente define su voto. En tercer lugar, porque no votamos mal en Montevideo, anduvimos en el 11, el 12%, no está nada mal pero no nos pasó esto en el interior. Sí en Río Negro donde tuvimos algo más del 30%, pero después ese 6% se refleja en departamentos donde votamos muy mal. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí las estructuras no estaban con por la patria, las estructuras fuertes, poderosas, de listas grandes, históricas, no estaban con por la patria. Eso también pesa en una interna donde el voto que es voluntario se motiva y se estimula mucho por el empuje que le hacen las organizaciones. Y en cuarto lugar, y creo que es muy importante, hubo esa visión de la gente de querer respaldar al gobierno. los que fueron a votar, que no fueron todos los mismos que la vez pasada fueron a votar, fueron los más interesados, los más blancos, por decirlo de alguna manera, yo creo que resolvieron acompañar al gobierno. Y el candidato netamente y claramente del gobierno era Álvaro. Todos los demás apoyamos al gobierno también, pero el candidato oficial de la gestión de la calle POU era Álvaro Delgado. Y eso también volcó un poco de opinión hacia allí. Es la única explicación que yo encuentro para la diferencia electoral. La calle POU ganó la interna en el 2014, perdió con Vázquez. Siguió trabajando, ganó la interna del 2019 con el 52%. Y hizo un gran, una gran campaña. Álvaro Delgado gana hoy con el 75%. Ese plus, ¿de dónde sale? Bueno, sale de que hubo una buena gestión de gobierno que los blancos quisieron acompañar. Y lo acompañaron Álvaro Delgado. Y el peso lo sufrimos, creo, perdón, Laura Raffo y yo, creo que de alguna manera sentimos un corrimiento de gente que aún viendo bien nuestras candidaturas quiso adherir o marcar o confirmar su adhesión o su conformidad con la gestión del gobierno. Está bien. Y ahí salió creo que una candidatura que nosotros inmediatamente reconocimos y nos paldamos. Y en todo este tiempo como de silencio, ausencia, de reflexión de los números y de lo que pasó, ¿cuánto pasó también lo que pasó el día de la elección interna y la elección de la fórmula? No, a mí no me... me hizo ruido inmediatamente cuando me enteré unos minutos antes, la verdad, Álvaro me llamó un rato antes de que él mismo hablara en la sede de su candidatura y me dijo, mirá, con los resultados a la vista vamos a... no vamos a confirmar o a proponer a Laura, vamos a proponer la candidatura de Valeria Ripoll. Y yo quedé medio en silencio, quizás hice alguna exclamación de sorpresa y me dijo, es una candidatura disruptiva. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente disruptiva. A mí no me hizo ruido por su origen o procedencia, yo vengo del mismo lugar, de los gremios, de una militancia cara a cara con la izquierda, yo siempre del otro lado, pero en esos lugares y vengo del wilsonismo y el wilsonismo nos dijo que había que dar la batalla ahí donde la gente pelea sus intereses cotidianos. Pero hace años que no la dan. Bueno, con la muerte de Wilson y la mayoría de la calle Herrera ese camino se terminó, se clausuró, fue otro camino, otra mayoría. Hay unos cuantos compañeros en la militancia general, muchos de ellos en Por la Patria, pero con un perfil político muy bajo porque al partido le cuesta mucho sintonizar ahí. pero siguen siendo militantes blancos en las dirigencias gremiales. En algunos lugares un poquito más la universitaria, la profesional, pero en la específicamente sindical hay menos. Ahí no me generó demasiado ruido. Sí admito que si se hubiera consultado antes hubiera sido un problema, pero no haberla consultado antes generó una gran sorpresa, distorsión, que obviamente se expresó en esa misma noche. Pero me parece que es una decisión que abre el partido, que genera por lo menos una expectativa de que se pueda llegar desde otro lado. Yo creo que el valor principal que tiene Ripoll no es venir de donde viene, ni traer frente a amplistas porque les dicen la cara lo que les tiene que decir, o porque puede dar testimonio de lo que le pasó. Yo creo que ella tiene un origen y una procedencia socialmente mucho más popular que permite que el partido eche raíces e interprete aún con una forma de vida y un lenguaje a gente que no siendo blanca tiene que encontrar razones para votar a los blancos. Si nosotros no podemos pretender ganar las elecciones con el 20 y pico por ciento de los blancos que nos levantamos mañana y ponemos de poncho blanco o vamos a más ayer el día de septiembre. Es decir, hay que ir más allá. Ahora, para ir más allá hay que poder tener lazos, puentes y eso son más sociales en el lenguaje, en la comunicación, en la identidad social y creo que ahí ella puede generar un buen puente. No sé si lo estamos haciendo porque hoy estamos afirmando mucho su origen y algunos creen que lo que tiene que hacer es competir con Carolina Cose. Yo no creo eso. O sea, si se pasa hablando contra el Frente Amplio no va a cumplir el rol. Y no va a traer frente amplistas porque hablen con él. Pero parece haber una hinchada que le pide eso todo el tiempo en el Partido Nacional. Pero esa es la hinchada que nosotros ya tenemos. Tenemos que ir un poquito más allá tratando de traer a otro. Tendrán que ser más inteligentes un poco. Bueno, pero hay que dejarla también. Que sea como es. Que se pueda expresar lo que ella es. Ah, sí, porque le debe a no sé qué. ¿Quién lo debe acá? ¿Quién lo hizo un crédito con su salario? Es una persona común y vive, y sí, vive, no vive en Carrasco. Y sí, y vino al Partido Nacional. A ver, una vez el Frente Amplio creó el encuentro progresista. Cambió hasta de nombre para atraer a alguno de afuera. Alguna vez Mujica habló de, vamos a ver qué, tragar sapos y culebras. Y presentó gente que había estado en la JUP arriba del estrado y que venía de las gremiales más poderosas del sector agropecuario y lo presentó ahí arriba con nombres famosos y prestigiosos. ¿Por qué? Y porque quería decirle al resto del país se puede votar al Frente Amplio sin ser de izquierda. Bueno, yo creo que esa es toda una comunicación que... Pero eso es lo que está haciendo el Partido Nacional ahora con esta fórmula. Lo que yo sé es que el Frente nos ganó una batalla cultural y sobre esa batalla hay que operar y esa batalla es nacional pero sobre todo es montevideana. Montevideana y metropolitana donde el Frente ya nos gana décadas. Entonces creo que ahí si aprovechamos bien tenemos un vínculo creíble con una parte de la sociedad que a veces duda si darle el voto al Partido Nacional. ¿Y de qué lado está usted en relación por ejemplo a esto que titula Búsqueda hoy cuando habla de... ¿Eh? Que no la vi, digo. No, bueno, básicamente habla de que de cara a la convención del Partido Nacional que va a ser el fin de semana que viene está creciendo el fastidio por el archivo de la vice. O sea, hubo un primer momento de sorpresa, hubo un momento de aceptación cuando empieza la salida fuerte de la fórmula y ahora en la medida de que empieza a revisarse el archivo de Ripoll, un archivo que no es tan lejano en el tiempo, hay que remontarse dos años atrás para encontrar declaraciones que van en contra de muchas de las cosas que venía haciendo el gobierno, bueno, eso empezó a generar fastidio. Eso a usted le preocupa o no? Pero si Ripoll hubiera sido blanca toda la vida y el frente se lo hubiera llevado, tendría archivo, ah, pero hubiera evolucionado porque pasó a la izquierda, entonces ahora aquellos eran pensamientos que dejó atrás porque descubrió el cielo. Bueno, la gente cambia y a lo mejor evolucionó dejando primero una militancia marxista como es el Partido Comunista y después enfrentando al movimiento sindical de Marcelo Abdala y se rebeló contra eso y por eso la purgaron y al final terminó metida en un lugar donde se puede cambiar la sociedad que es un partido político y nos eligió a nosotros. Entonces, bienvenida. Ahí hay dos... Yo soy del partido de Wilson donde su principal asesor político era Diego Hachar, un bruto cuadro comunista, marxista, leninista en su juventud que lo conoció en el exterior, en su vínculo con la convergencia democrática y el de Sumarán venida del MLN y se habían hecho blancos por su convicción en las ideas y terminaron al lado de los dos principales líderes del partido y que... ¿sabes por qué los bancábamos? Porque los líderes bancaban todo. Entonces, si Wilson lo tiene hasta que los descubrimos. O sea, no se puede querer censurar a la gente por lo que fue. O sea, bienvenido. Yo le pregunto a dónde vienen, le pregunto a dónde van. Si van con nosotros, bienvenido sea. Valeria Ripoll tuvo ideas diferentes a esta y, bueno, por alguna razón está acá. Ella no vino porque se le ofreció la vicepresidencia. Ella vino, después se le ofreció la vicepresidencia. O sea, si esto no hubiera ocurrido, Valeria Ripoll estaría igual en el Partido Nacional y la estaría remando desde alguna lista capaz que de suplente. Y no pasaría nada porque vino. Ahora, claro, las circunstancias generaron que ocupara este lugar. Las circunstancias. Y lo ocupa. ¿Y cuál es el problema? Vamos a ver ahora qué piensa. Yo quiero que me defienda bien, no que se defienda bien a ella en relación a su pasado. Ya hizo su cambio, dio las explicaciones y ahora me tiene que defender bien a mí que voy a trabajar para esa fórmula. Pero da el tiempo para hacer eso porque en realidad hoy vimos a Valeria Ripoll que le cae al Frente Amplio sistemáticamente. Y en realidad eso es hablarle a la barra de los blancos como decíamos recién, no es atraer la sensibilidad del frentista que está desencantado. Se está ganando a la hinchada, ¿no? Se la tiene que ganar la hinchada. Y tiempo hay porque las campañas son cada vez más cortas, cada vez más cortas, cada vez la gente aterriza más tarde. Pero hablarle a la hinchada es lo que decía por ejemplo Carolina Cos en la interna, hablarle a los que ya tenían su voto, eso no es tan estratégico a la hora de captar nuevo electorado. Bueno, a ver, la tarea de captar nuevo electorado... Ese voto ya está, quiero decir, el esfuerzo ahí no tiene tanto rédito. Ella no es la responsable de que el partido gane o pierda, ella forma un equipo con Álvaro, la tarea principal la tiene Delgado. Ella tiene que acompañar bien y nosotros tenemos que sacar de ella sus mejores condiciones, sus mejores aptitudes. Está en la primera etapa, recién empezamos, quizás nos demoramos un poco, demoramos demasiado tiempo en mirarnos entre nosotros y estamos arrancando. Bueno, yo creo que ahora viene otra etapa, recién empiezan a funcionar los comandos, recién empiezan a definir cuáles son los centros de campaña. Ahora tenemos que enfrentar a una izquierda que hizo toda una campaña equivocada en la interna tratando de instalar la idea de que el gobierno fracasó. Y fracasó la idea, no pudieron instalar eso. Ahora empiezan a buscar la idea de el gobierno deshonesto. ¿Quiénes? Los que durante el gobierno de Mujica llegaron con el eslogan un país de primero un gobierno honesto, ¿no? Honrado. Honrado. Y después no hubo más hechos de corrupción que en ese gobierno. Y ahora los vienen a tratar de instalar, va a fracasar también. Pero en estos días tenemos esa primera confrontación. Y no hemos instalado los nuestros todavía. Ahora nosotros tenemos que pasar al avance, avanzar instalando nuestras ideas centrales de campaña. Nosotros tenemos que empezar a poner en el escenario, en el eje de la campaña, nuestros... ¿Cuánto eso se puede dilatar? Volviendo al tema central de Ripoll, porque en realidad la oposición va a ser un uso de Ripoll que le sea favorable a ellos. Ripoll tiene el desafío de ganarse a los blancos, pero también empezarse a ganar a los de afuera. Hay tantos elementos en simultáneo que están operando que puede haber una pérdida de tiempo que después pase factura. Es que la política es muy difícil. Hay muchas elecciones al mismo tiempo. También dentro... Álvaro Delgado tiene que ganar la elección y nosotros ayudarlos. Pero nosotros queremos que nuestra lista del Senado, nuestras listas de diputados también ganen. Por lo tanto, tenemos nuestra competencia interna. Y la competencia interna de la coalición que con el regreso de Bordaberri también están en juego algunos votos del Partido Nacional. Entonces aparece lo bueno y lo malo o lo positivo y lo riesgoso. Bordaberri, Ojeda, esta recuperación del Partido Colorado, ¿le hace bien a la coalición? Le hace bien. ¿A costa de quién? Capaz que de nosotros. ¿Y capaz que de quién? ¿Y capaz que de mi banca? No sé. ¿Pero qué quiero? ¿Ser diputado en la oposición o senador en la oposición o estar en el gobierno donde me toque? Y yo quiero ganar. Entonces, empiezan a cruzar intereses pero no hay que perder el norte. Lo que Wilson llamaba la singladura del barco. El barco, para escribar la ola, tiene que ir en zigzag. Pero el puerto no puede perder. Nosotros tenemos que ir a ganar la elección y para eso le tiene que ir bien a todos, al colectivo. Y Valeria Ripoll, perdón si hago un acto de arrogancia, no sé, pero Valeria Ripoll va a ser la vice de la coalición. En octubre, después de octubre, la tienen que votar los blancos, los colorados, los cabildantes. O sea, esa seguramente va a ser la fórmula de todos y por lo tanto también hay que ganárselos a eso para no generar rechazos ahí. O sea que en poco tiempo hay que enfrentar distintos desafíos y ganarlos a todos. De eso se trata. La pregunta que tendrían que hacerse es, porque no es la primera figura que recuperan o que viene al partido desde el Frente Amplio o desde la izquierda. Ha habido varios y no han logrado ese rol porque se han pasado machacando contra el Frente Amplio, contra el Frente Amplio, contra el Frente Amplio, han dejado chocha a la hinchada, no han traído un voto. Yo pienso que... O sea, van a repetir de vuelta lo mismo. No, yo pienso que... Bueno. Algunos se han transformado en ídolos de la hinchada. Cuando la fórmula se fue a presentar al directorio del partido, que fue el lunes siguiente, yo dije allí lo mismo que dije acá. El valor principal de Valeria es la posibilidad de extender nuestra inserción social más allá de los blancos que ya están hoy. Eso es mucho más que su origen en la izquierda o en el movimiento sindical. Su origen en la izquierda y en el movimiento sindical le dan algo que yo le puedo dar testimonio que es muy valioso porque yo vengo de ahí. Valeria Ripoll viene de las asambleas. Hay que entrar de poller a una asamblea de 5.000 municipales y hacer un discurso y sostener un debate y poner a levantar las manos y ganar la asamblea porque en una asamblea sindical si perdés te tenés que ir. Y viene de ahí. Y es capaz entonces de sostener un debate ante medios de comunicación y ante los temas más difíciles. Es muy valioso lo que ella tiene pero hay que saberlo sacar. Se la vio muy sólida el domingo en séptimo día. Es muy sólida. Le tiraron con todo acá hay uno de los que estaba ahí. Con todo. Y ella responde bien. O sea, no echa para atrás nunca. No duda nunca. Tiene las respuestas. Eso es muy valioso. Ahora, nosotros tenemos que aprender a sacar eso valioso y no poner en el rol de que son la astilla del propio palo y demostrarle a todos que los frenteampistas son malos. Eso tiene que surgir por añadidura como consecuencia. Nosotros tenemos que mostrar que hay un país que podemos gobernar en una segunda etapa y ella es parte de ese equipo. Es que parte, ya trascendiendo a Ripoll, parecería que la obsesión de los dirigentes del Partido Nacional es hablar contra el Frente Amplio porque lo acaba de decir, no han presentado todavía sus ideas de fuerza. Lo que se escucha es machaconamente hablar contra el Frente Amplio. ¿Cuáles van a ser las ideas de fuerza de la campaña del Partido Nacional más allá de Ripoll? Y más allá de que para la gente que está en el Partido Nacional evidentemente el Frente Amplio no es la opción. Hay una cuestión formal y es que el sábado en la convención aprobamos el programa. Al otro día nos convocaron a todos los que fuimos precandidatos, grandes, muchos, pocos o chiquitos, éramos cinco, a mandar nuestros delegados a un equipo y a cada uno de los subequipos. Y con respeto a todos se elabora un programa. Ya se está distribuyendo, se aprueba ahora el sábado. Eso es formal. Pero de ahí sale la presentación de las ideas centrales. Bueno, yo lo estoy en ese comando pero sé que se está elaborando. ¿Cuáles van a ser nuestras ideas sobre las cuales tendrán que pronunciarse los otros? Porque una la defensiva no gana una elección. La gana si enamora. La gana si es capaz de brindar con seriedad sueños. Todos queremos pensar en un futuro mejor y nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que somos mejores que el frente. Que Delgado y Ripoll son mejor para el país que Orsi y Cose. Y eso es lo que va a definir no a toda la gente pero sí a los que definen una elección. Estamos viendo como un binomio ahí Delgado-Ripoll Orsi-Cose y está faltando en la conversación lo que está pasando en el Partido Colorado. Yo lo mencionaba recién. Al final tiene que ser bárbaro. Bien. Crece mucho GEDA y ahora suma Bordaberry. ¿Cuánto nervio genera eso en el Partido Nacional? Bueno, a ver, si genera nervio es porque tenés digamos un objetivo chico. El objetivo grande es ganar. Y nosotros ganamos con un Cabildo Abierto con 11 puntos y un Partido Colorado con 13 y un Partido Nacional con 28 y un Partido Independiente con uno y pico, dos. Bueno, para ganar todo le tiene que ir bien. Que el Partido Colorado haya encontrado un rumbo que no lo tenía hace unos meses atrás para nosotros es muy positivo. ¿No tienen miedo o no tienen una cosita que Ojeda pueda ganarle a Delgado? Yo creo que hay... El Partido Nacional tiene un piso muy alto, ¿no? Muy difícil superarlo. Eso... ¿Cuál es el piso? El piso... ¿20 y cuánto? El piso está en 27, 28, ¿no? Nosotros votamos bajo en la pasada. Casi, entonces, en lo que sacó la elección. O sea, ese es el piso. Nosotros venimos de elecciones del 36, del 32, del 31, en la pasada. ¿El 36? No con... La Rañaga. La Rañaga en 2004. ¿34, 35? En 2004. La Rañaga, el 36. Pero, ¿por qué también el partido baja? Bueno, porque aparece un cabildo abierto que ocupa la derecha del Partido Nacional y ahí hay un trasiego de votos blancos hacia Cabo del Recreo. Y votan ahí. Hoy lo que empezó a haber es un voto coalición. Gente que se pasa de un partido al otro y no siente haber traicionado nada porque sigue votando contra el Frente y a favor de este cambio. Entonces... Eso no se dio en la elección pasada. No tenemos un antecedente para ver cómo es el comportamiento. No se dio porque esta es la primera vez que se consolida una coalición. Entonces el piso 28 es un poco ambicioso. Pero el piso 28 ya fue un piso con un cabildo abierto grande y un partido colorado no tan chico como marcaban las encuestas. nosotros tenemos hoy 10 senadores yo creo que vamos a tener los 10 senadores. Capaz que el partido colorado en vez de 4 tiene 5 no lo veo con 8 senadores. Pero bueno ellos se tienen que ver ganándonos a nosotros. Ellos se ven, ¿eh? Bárbaro. Pero bárbaro. Es que eso es lo que tiene... Si uno entra a la cancha pensando que pierde pierde por más. Uno tiene que entrar a la cancha pensando que puede ganar y que depende ganar de la actitud con que ingrese a la cancha. Bueno, hoy el partido colorado tiene una gran actitud. ¿Y qué hace eso? En mentes débiles instala el miedo. En liderazgos importantes motiva, estimula, obliga a ser mejor, obliga a encontrar los resquicios y dice al final nos van a ayudar a ganar. Y hay que respetarlos. El partido colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente están matándose sabiendo que seguramente tienen que votar a otro que no es de su partido. O sea que todos tienen que tener una motivación para llegar al día de que es el último domingo de noviembre donde se instala la competencia binaria. ¿Vamos para atrás o vamos para adelante? ¿Seguimos nosotros o vuelve el frente? Y ahí es donde todos tenemos que estar muy fuerte. Me queda una pensando en lo que decía a propósito de que fracasó la idea del gobierno fracasó del Frente Amplio y que iba a fracasar también esta tesis nueva que estaba poniendo arriba de la mesa Orsi referida a que el próximo gobierno tenía que ser reconocido o noticia por su honestidad y no por los escándalos. ¿Cree que eso también va a fracasar? Yo escuchaba a un gran periodista en un gran programa el domingo en el séptimo día Leonardo Abarco decía bueno en realidad esta nueva idea tiene muchas más posibilidades de arraigarse que la anterior porque es evidente que el gobierno no fracasó en relación a que hubo un montón de cosas que salieron bien otras salieron mal pero algunas salieron bien ahora que hubo escándalos en este gobierno hubo pero si estamos hablando de escándalos no quiero hacer la lista pero estamos hablando de escándalos o estamos hablando de honrades porque primero si lo que quieren es discutir sobre honradez toman altos riesgos pero además nos metemos en un lío que nos degrada a todos porque entonces pasamos a poner escándalos de honestidad y corrupción lista contra lista y nos va a ir mal al país ahora si no es el tema de honradez podemos hablar de lo que quiere pero el gobierno tuvo problemas con los escándalos bueno yo creo que nos pasaron cosas que no nos debieron haber pasado exacto y por qué no proponer una idea superadora con ese tema cuál es el problema en vez de decir Sendik la regasificadora por qué no proponer algo superador en ese punto está bien creo que se pueden poner cosas superadoras pero si la izquierda quiere instalar el debate sobre la honradez vamos a ver ese debate yo lo voy a dar ese debate Sendik la regasificadora ya pagaron ya pagaron el costo electoral ya lo pagaron pero tampoco voy a no dar el debate si me lo quieren instalar porque creo que entonces concedemos creo que nos metemos en un lugar donde no está la gente y donde nos hace mal a todos vamos a discutir quién es menos honesto o honrado en el ejercicio de la función pública porque qué podremos decir a me venís a decir esto a mí y lo tuyo pero dar el debate para usted no es excluyente de presentar ideas superadoras porque si solo nos quedamos quedamos los rengos claro que no es excluyente para nada y por dónde va las ideas superadoras porque la verdad los reflejos en relación a muchos de estos temas es verdad que el gobierno sacó un montón de gente cuando se daban los escándalos también es verdad que toda esa gente que salió en realidad después terminó vinculada de alguna forma igual a los comandos de campaña o como asesor de otro jerarca en otro lugar que no tenía nada que ver desde cuál fue removido cuando se dieron los escándalos en fin los reflejos pueden ser muy discutibles en relación a cómo se dieron y las medidas eventuales para que eso no te vuelva a pasar no sé si están arriba de la mesa primero hubo reflejos y se puso la vara alta siguieron pasando cosas y siempre hubo reflejos también se los quiere adjudicar cosas que no son factores o fenómenos de corrupción y cuando los hubo actuamos si yo saco a alguien si saco a alguien por un escándalo de clientelismo y después lo termino respaldando políticamente o saco a alguien porque es políticamente inconveniente porque está investigado por la justicia porque se habla de que rompió un documento y después me termina asesorando o termino respaldando a alguien hasta que no queda otra porque termina reconociendo ante un fiscal que efectivamente omitió denunciar cosas que tenían apariencia delictiva como es el caso de Cáram o sea hay un montón de situaciones en esas cosas hicimos lo que teníamos que hacer quien se dice y se habla como tú dices que rompió el expediente dejó de estar en el lugar clave del gobierno pero es el asesor de dedicado y todavía pero mientras se habla estamos esperando se habla la justicia no ha laudado ni siquiera la primera etapa pero cuando vos hablas de la vara alta eso viene para la segunda pero cuando vos hablas de la vara alta por ejemplo no podés condenar a alguien y mandarlo al exilio político porque se habla no no está bien bueno entonces dígame en qué caso hay un imputado por un acto de corrupción en el gobierno nacional no pero tenés por ejemplo tenés el caso que Nico lo decía el caso de Alvisu por ejemplo es muy gráfico ahí hubo la decisión de Alvisu de meter en la comisión técnico mixta dirigentes desde la lista 404 que no hubieran salido de ahí si eso no se hubiera hecho público algunos incluso no salieron lo que se le hace es pedirle la renuncia él renuncia y el candidato del partido nacional lo respalda para que ahora sea intendente entonces cuál es la vara alta ahí lo renuncia pero la renuncia no cambia la situación denunciamos esas cosas y el gobierno presentó un proyecto de ley para los que están en esos organismos no puedan hacer política y el senado digamos que el gobierno presenta uno en subsidio de uno que presenté yo que necesitaba dos tercios los tuvo en el senado y no hay diputados el gobierno presenta uno muy parecido que no requiere dos tercios en el senado tuvo unanimidad y todavía está desde diciembre la cámara de diputados y cámara de diputados no lo aprobó tampoco el frente de hecho para adelante con eso bueno ahí el sistema tiene algunas dificultades y lo que hay que hacer de modo superador es regular de modo diferente estos organismos binacionales que a veces funcionan como estados paralelos semiocultos esa es una manera superadora de no resolver el problema hoy por razones diversas pero resolverlo para adelante esa persona se le sigue respaldando está bien está bien bueno digo eso es la manera de decir a veces se te genera una dificultad y es que esas mismas personas en el lugar donde actúan tienen un importante respaldo popular y también hay que tener cuidado con esas cosas ya nos pasó varias veces entonces hay que actuar con mucho respeto a todas en el caso de Artigas no podemos nosotros ir sobre lo institucional la intendencia pero el partido frente a una situación que es departamental actuó y le prohibió ser candidatos en la próxima elección además de aceptar sus renuncias a quienes están vinculados o sea no solo están afuera están afuera y firmamos una resolución que le comunicamos a la corte que en la próxima elección tienen que estar afuera es gente que saca mucho voto es gente que saca mucho voto ¿quién los vota? los blancos de Artigas el directorio dijo busquen otros y si perdemos votos perdemos votos y eso es una actitud muy valiosa que hay que reconocer no voy a hablar del frente hicimos lo que teníamos que hacer yo no sé si otros hacen esas cosas nosotros las hicimos Jorge Gandini muchísimas gracias por este minuto con muchísimo gusto muchas gracias gracias a ustedes